2 años de la muerte Y la afuera La muerte 2 años de la muerte 2 años de la muerte La muerte ¿Qué? El amor El amor El amor El amor La muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? La gente se va a dar una de las cosas. Si, no te vayas. Si, no te vayas. No te vayas. No, no te vayas. Me voy a dar una de las cosas. ¡No, vamos a ver! ¡Es que no nos gustó mucho! ¡Bien! ¿Puedes ir a mi? Sí, ir a mi. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.